A finales de mayo del 2021, un extraño y delgado ente humanoide fue grabado caminando por una ruta con poca iluminación de la India. Las imágenes han llamado mucho la atención en las redes sociales. Al parecer, el extraño ser fue grabado en el puente de la presa de Chadba, en el distrito indio de Azharibag, y muchos creen que se trataría de una entidad alienígena. Con extremidades anormalmente delgadas y un tez anormalmente blanco, la figura alargada puede verse caminando por una ruta en la oscuridad, iluminada únicamente por los faros de varios motoristas aproximándose, y otros pasando a toda velocidad cerca de la extraña figura. La fuente, bajo condición de anonimato pasó a compartir su experiencia personal. Afirmó que ella y sus colegas llevan años recorriendo la ruta, han ido por la mañana, y por la noche, y a veces incluso a la una o dos de la mañana, pero nunca han visto nada de eso. Dijo una autoridad vial local a la red de medios de comunicación de la República. ¿Qué es exactamente lo que se ha registrado? ¿Podría tratarse realmente de un extraterrestre, ¿se trata de una broma, o hay algo más aquí? Puedes ver el metraje completo visitando el enlace en la descripción del vídeo y sacar tus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!